Muy Buenas Tardes Si me miras yo me muero, y si no me muevo igual Hace tanto que la espero, que me muero despidado No me digan que estoy loco, no me quieran convencer Todo me parece poco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón, que no me deja con él Que me duela la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no me deja con él Que me duela la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho A olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho A olvidarme de su amor Otra vida necesito, manejarla de querer Voy a quedarme solito para ver el envejecer A un costado del camino sin siquiera molestar Ojalá que mi destino sea volver a encontrar Que me rompe el corazón, que no me deja con él Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho bien A olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho A olvidarme de su amor 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 A dejarla de querer A olvidarme de su amor 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 Muy buenas tardes Muy buenas tardes a toda la linda gente